Bienvenidos a Lissan Studio, espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a ver cómo puedes crear artes como un profesional sin saber diseñar. Y esto incluye artes para portadas de KDP y también si diseñas camisetas y otros artículos para vender mediante impresión bajo demanda o lo que conocemos como print on demand. Quiero que prestes especial atención si te gustaría disfrutar la conveniencia de tener gran variedad de fonts, elementos gráficos editables y fotos para uso comercial. Todo con licencia para uso comercial en un solo lugar. La plataforma que vamos a ver hoy se llama Kittle.com. Todavía está en beta, en etapa beta, lo que quiere decir que es totalmente funcional, pero aún la están mejorando y yo llevo probándola durante el último mes y definitivamente tenía que compartírselas porque sin duda puede hacerles la vida mucho más fácil y productiva. Y como sé que estamos en la semana de ofertas de Viernes Negro, quiero que la consideren antes de volverse locos gastando en fuentes, en fonts, en elementos gráficos o en fotografías. Quiero que la consideren porque de verdad que vale la pena. Por lo menos a mí me ha resuelto muchísimo. Y lo más que me gusta es que todos estos artes que ustedes ven aquí son templates o plantillas que podemos usar para crear nuestros diseños. Para entender la utilidad de la plataforma conviene saber que fue creada específicamente para impresión bajo demanda. Los creadores ya trabajaban en print on demand, diseñadores y emprendedores. Por lo que es sorprendentemente intuitivas y tiene justo lo que necesitamos ni más ni menos. De verdad que está exacta. Vamos a ver cómo funciona y luego les explico más de todo lo que vemos aquí. Voy a buscar un arte que nos sirva tanto para portada de KDP como para un diseño de camiseta para print on demand. Como les dije, ya yo llevo un mes probándola, así que voy a escribir aquí Flower Power y busco un artesito que ya había identificado para este video. Vamos a trabajar con este que tenemos aquí. Yo escojo mi arte y ven que abre. Y aquí tenemos el arte completo. Es espectacular. Ven el fondo. Esto está perfecto para portada. Y si eliminamos el fondo, tenemos un diseño de una camiseta. Y yo simplemente voy a ir a la extrema izquierda superior donde dice Use this design. Usa este diseño. Presionas ahí. Y esto nos va a llevar a nuestra área de trabajo. Y aquí es donde ocurre la magia. Voy a empezar con un mini tour de nuestra área de trabajo, pero ustedes recuerdan que al principio les dije que esta era una plataforma intuitiva, por lo que no voy a profundizar en cada uno de los elementos porque se van a ir revelando según los necesitamos. Así que aquí en nuestra área de trabajo lo que vemos a extrema superior es el nombre de nuestro archivo. Como nosotros usamos un arte que ya existía en la galería, trae ese mismo nombre, pero con simplemente presionar el lapicito o darle double click al texto lo podemos cambiar y le ponemos nombre del arte, el que usted le quiera poner. Y aquí a mano derecha usted puede decirle manualmente que lo grabe, pero como van a ver, según yo voy trabajando aparece auto save aquí. Y si yo trabajo muy rápido, hay veces que doy comandos y no pasa nada y es que está guardando y veo la notificación aquí arriba. A la izquierda tenemos el panel que nos permite acceder las chulerías. Cuando digo las chulerías es que tú puedes acceder aquí los proyectos que estés trabajando, puedes acceder los diseños, presionas el botoncito y te aparecen los diseños que vimos en Google. En el website cuando entramos inicialmente, aquí te aparecen por categorías. Si se fijan, ellos los han agrupado, los van agrupando por categorías según hay categorías predominantes como navegación, mascota. Y si usted ve, hay unas flechitas que le permite a usted recorrer hacia el lado. Si este no fuera el arte que quiere trabajar y quiere probar otro, simplemente selecciona y se lo va a cambiar. Pero en esta ocasión no voy a hacer eso, voy a seguir explorando. Donde están las dos T es que tenemos acceso a todas las herramientas para crear textos y si se fijan cuando bajan, ya tienen textos formateados. Esta opción de badges a mí me encanta porque son como logos, pero que nos sirven para portadas, para KDP. Y lo que tenemos que hacer es seleccionarla. Si usted selecciona una, da un clic, automáticamente le aparece en su área de trabajo y la edita, como vamos a ver ya mismo más adelante. Pero en este caso, para el ondo, es como en la plataforma que usted usa actualmente. Yo uso PC, así que presiono control Z y entonces seguimos explorando. Eso es lo que son textos. Aquí usted inserta si quiere un texto, agregar un texto a este arte. Yo voy a agregar este aquí, lo pongo aquí, ya mismo lo vamos a editar. Si quiere agregar un párrafo. En las siguientes chulerías, como yo le llamo, está la opción de elementos y estos son todos los elementos que nosotros podemos usar en nuestros artes a la hora de diseñar y son con licencia para uso comercial. Y aquí hay de todo y hay bellezas. Si usted quiere lo que le llaman los elementos decorativos, fíjense que usted selecciona y baja y encuentra de todo. Hay ilustraciones que también están agrupadas por categorías y muchas de estas gráficas son muy similares a lo que compraríamos en Creative Fabrica. Lo único es que aquí vienen incluidas. Por ejemplo, los soles, los atardeceres que están bien de moda. También las calaveras, que es un tema predominante en esta plataforma. Yo me imagino que es que le gusta mucho a sus creadores. Hay animales. Miren todos los animales que hay aquí. De edad, go back y eso retrocede al menú. Flores. Más flores. Por tema de seasonality tenemos Halloween. Tenemos Navidad. Vamos a ver qué hay en Navidad. Que son elementos. Muchos de ellos son básicos, pero son lo que necesitamos para crear composiciones únicas. Y con estos elementos es que han sido creados los artes que están en la plataforma que podemos utilizar. Vamos a go back. Tienen emojis. Tienen siluetas de animales. Y así por el estilo, yo les recomiendo que entre aquí y explore, que va a gozar un montón. En el siguiente renglón tenemos la opción de uploads. Y aquí es que usted puede subir los archivos propios que usted quiera usar en sus artes, como por ejemplo su logo. Tenemos la opción de fotos. Y estas son fotos que tienen licencia de uso comercial. Pero ojo, yo siempre recomiendo que presione el botoncito de la letra I, que le da más información. Y aquí usted puede entrar a ver los detalles de dónde viene, porque estas fotos obviamente son de galerías de fotos que están para uso comercial para todo el mundo. Así que yo personalmente no usaría una foto de unsplash, porque sé que eso se usa mucho. Y si la uso es un pedacito de la foto, le hago algún cambio sustancial para evitar problemas más adelante. Eso en cuanto a fotos. Y por último, está la opción de texturas. Que estas texturas es este fondo que usted ve aquí, que más adelante podemos explorarlo en un ejemplo. Pero estas son las texturas que cuando usted presiona sobre ellas, va a aparecer una pantalla, un panel acá a mano derecha, con el que podemos hacer los ajustes para que aparezcan el fondo. Vamos a cerrar esto y vamos entonces a seguir viendo nuestra área de trabajo. Abajo tenemos los atajos, los shortcuts para su teclado. Tenemos también la opción de help, que yo les recomiendo que entre aquí y ahí va a encontrar videos. Va a encontrar enlaces al canal de YouTube donde explican todo lo que necesita saber. Es en inglés, pero es súper gráfico. Lo puede poner en mute o ver los captions y va a entenderlo. Yo le aseguro que va a entenderlo. A lo mejor lo tiene que ver más de una vez, pero son súper explícitos. Continuando, tenemos los botones de undo y de redo abajo, que también funciona. Control Z o Control Y si está en PC. Tenemos la barra para hacer zoom in o zoom out. Tenemos a mano derecha lo que sería la paleta de colores de nuestro proyecto. Aquí si usted pasa el mouse por encima, ve que expande. Y estos son todos los colores que están en este arte. Y miren esto. Si yo selecciono, por ejemplo, el rosita. Vamos al primer rosita. Y yo lo cambio a negro. Automáticamente me cambió todos los elementos de ese color. Todos. La flor, las letras, todo. Sin yo tener que seleccionarlo. Voy a darle a undo. Y voy a repetirlo para que usted vea. Vamos a coger ahora los amarillos. Y los amarillos los voy a poner azulito. Fíjense, como todo lo amarillo lo cambió. Yo no tuve que seleccionarlo. En PowerPoint hay que seleccionar, desagrupar, ir uno a uno. O usar las herramientas que ya yo le he compartido en el canal. Que en PowerPoint funcionan de la misma manera. Pero aquí lo tenemos todo en un solo lugar. Vuelvo y le doy a undo. Y otra opción que hay aquí es a mano derecha. El botoncito que aparece como una carta de colores. Si usted presiona ahí. Dependiendo de la membresía que usted tenga. Le va a aparecer una variedad de paletas de colores. Ya configuradas. Y si usted pasa el mouse por encima. Va a ver como le cambian todos los colores de los elementos de su arte. Y esto es súper conveniente. Porque como ya les dije. Esta plataforma permite usar todos los artes que están aquí. Para uso comercial. Se lo permite a usted. Me lo permite a mí. Se lo permite al resto del mundo. Por lo tanto, nunca va a usar un arte tal cual. Siempre va a hacer algún tipo de cambio. Y esta es una forma fácil de hacer cambios. Para diferenciar su producto. Esta opción se ve bien elegante. Me gusta. Vamos a ver. Le voy a dar undo. Para ver la diferencia. Y le doy redo. Y se ve bien minimalista. Bien bojo. Así que me voy a quedar con esta. Para que ese sea parte del cambio que voy a hacer en mi arte. A mano derecha abajo. A extrema derecha. Tenemos lo que le llama la opción de layers. Si usted presiona ahí. Automáticamente le aparecen las diferentes capas de su arte. Si yo presiono donde dice headline. Está el texto que yo añadí. Si presiono donde dice text arc. Cada arte va a tener diferentes nombres. Pero según usted presione en el layer. Va a seleccionarse en su arte. O sea que va a saber qué es lo que está cambiando. Aquí tenemos un folder. O una carpeta. Que quiere decir que es un grupo. Que son los símbolos. Y tenemos una mariposa. Tenemos un grupo de flores grandes. Tenemos otro grupo de flores. La textura que es el fondo. Y así sucesivamente. La textura y el fondo. Perdón. Fíjense. Voy a repetir el proceso. Que yo voy a presionar headline. Que es el texto que yo añadí. Y automáticamente yo seleccioné headline. Apareció este panel. A mano derecha. Arriba. Y es el panel. Donde yo hago todos los ajustes. Para trabajar con mi texto. Si yo quiero cambiarle el color. Puedo cambiarle el color aquí. En la pantalla de color. Abajo me aparecen todos los colores del documento. O sea que yo puedo poner este texto. De uno de los colores que tengo arriba. Puedo seleccionarlo. Para asegurarme de que combine. No tengo que estarlo buscando. No tengo que buscar el exa value. Ni nada por el estilo. De igual manera. Yo puedo venir al botón del gotero. Y escoger el color manualmente. Por ejemplo. Si lo tengo en gris. Y lo quiero poner cremita. Y automáticamente hace el cambio. Le voy a dar undo. Y a dejarlo negro. Para seguir explicando. Y si se fijan. Este panel abre y cierra solo. Como si estuviera poseído. Aquí a la derecha. Tenemos la opción de controlar la transparencia. Que ahora mismo. La transparencia o la opacidad. Opacidad es que es totalmente opaco. Transparencia es lo opuesto. O sea que si yo bajo el número de la opacidad. Lo estoy haciendo transparente. Como pueden ver. En el centro de la pantalla. En el headline. Lo voy a dejar en 100%. Tenemos también la opción de agregarle un borde. Si yo voy arriba. Voy a seleccionar el texto. Lo voy a poner rosita. Y ahora le quiero poner un borde. Como a las palabras rosita. Las palabras que están en color rosita aquí. Pues este. Ahora mismo tiene el símbolo de vacío. De que no hay nada. ¿Verdad? Las rayitas rojas. Si yo presiono ahí. Aparece el panel de color para el borde. Y yo puedo seleccionar uno de los colores de mi arte. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en borde. El valor que tenemos es cero. Pero si yo uso la flechita para subir. O simplemente ruedo el botoncito. El toggle. Yo puedo controlar eso manualmente. En este caso. Necesito una tipografía un poco más gruesa. Así que. Aquí también tenemos los botones de alinear a la izquierda. Al centro y a la derecha. Que como es un solo objeto. Pues los está alineando en función del fondo. Del tamaño de mi arte. Debajo tenemos las opciones para seleccionar o cambiar el tipo de letra. Y aquí cuando usted selecciona el font. Aparece el inventario completo de fonts. Y hago una nota al calce. Que esta plataforma. Kittle. Es hija. Es una plataforma hija. De otra plataforma que se especializaba en fonts. Por eso usted va a encontrar fonts aquí. Que probablemente no encuentre en ningún otro lugar. Y que son súper artísticos. Súper modernos y divertidos. Porque de nuevo. Es hija de una plataforma de fonts. Y eso es un plus bien bien grande. Y aquí usted puede cambiar el font. El que usted quiera. Poner el que usted quiera. Ese es más gordito. Pero en esta ocasión. Yo me voy a quedar. Con. El Dynapuff. Que era el que tenía originalmente. Y entonces vemos que. Al cambiar el font. Se agrandó la letra. Así que. Con mover. Los. Holders. Los agarradores. Los boldecitos. Podemos. Agrandar el textbox. Y acá. Tenemos opción de controlar. El grosor de la letra. Aparece el menú. Según esté disponible para ese font. Si yo le pongo bold. También tenemos las opciones. Clásicas. Del tamaño de letra. El espacio entre letras. El line height. Que es el espacio vertical. Tenemos también para centralizar. Textos particularmente. Para cambiarlo. De mayúsculas a minúsculas. Si está disponible para el font. Tenemos también. Un botón. Que es el de ligatures. Que cuando la. El font tiene. Los rabitos. O decoración. Etcétera. Pues usted presiona aquí. Aparecen. Y el botón de clips. O de elementos gráficos. Que incluye ese tipo de letra. Ese font. Usted presiona ahí. Y aparece otro panel. Con. Los caracteres especiales. Incluidos. En esa familia de font. Que los vamos a usar ya mismo. Cuando cambiemos. El texto de nuestro arte. Ya termina el tour. Hasta aquí el tour. Ahora vamos a hacer cambios. Sencillos. Pero sustanciales. Y van a ver. Que. Es más fácil. De lo que usted se imagina. Si usted selecciona. El texto que quiere cambiar. En esta ocasión. Yo quiero cambiar el texto. Y esto es súper conveniente. Porque los textos. Están en inglés. Y si usted. Lo que quiere es hacer. Una versión en español. Mucho mejor todavía. Voy a seleccionar el texto. Y aquí. Cuando le doy un segundo clic. Me da la opción. De cambiar el texto. Y voy a escribir. Sonríe. Pero lo quiero en mayúsculas. Así que voy a presionar caps. Sonríe. Escribí sonríe. Doy clic fuera del área de trabajo. Y fíjense como conserva. El diseño. Pero el sonríe. Lleva acento. Así que. Vimos anteriormente. Que en este panel. Que se abre solo. Yo busco. La opción de acceder. Los caracteres especiales. O glyphs. Y bajo. Hasta encontrar. La I con acento. O la I acentuada. Doy clic afuera. Para cerrar. Y ahora voy a cambiar. Los demás textos. Sonríe. Aquí voy a poner. Sueña. Pero sueña. Tiene un carácter especial. Así que volvemos a buscar. Y en esta ocasión. Queremos la letra. Ñ mayúscula. La Ñ mayúscula. Debe estar. No. Me pasé. Vamos a buscar la Ñ mayúscula. Mírala aquí. No. Esta no es. La Ñ mayúscula. Debe estar más arriba. Vamos con calma. Ñ mayúscula. Mírala aquí. Y aquí sustituyo esto. Por disfruta. Que no tiene caracteres especiales. Doy clic afuera. Y ya está. Obviamente. Como hice un cambio. Y son diferentes. Composición de letras y palabras. Pues ahora. Hay que hacer unos pequeños ajustes. Voy. Al panel de layers. Y voy al ojito. Para apagar el layer del texto. Porque lo que me está molestando. Son estos caracteres especiales. Estos símbolos. Estos dibujitos. Que tengo aquí. Que son los símbolos. Estos símbolos. Yo puedo presionar el botón. Del mouse. De la derecha. Y buscar la opción de on group. Y automáticamente los separa. O sea que ahora. Yo puedo. Controlarlos. Cada uno. Vuelvo. Y presiono el ojito. Del layer de texto. Y vamos a acomodarlos. En el espacio. Manualmente. Pero. Estoy viendo que aquí. Tengo un espacio más grande que acá. Y esto se resuelve. A ojo. Así que voy a. Añadir un espacio. Después de sueña. Y esto lo agrandé. Ahora quiero añadirlo. Después de sonríe. Y ya está balanceado. Más o menos. Vuelvo y reacomodo los elementos. Aseguro que no. Choque nada. Pero. Esto como que está más pegado aquí. Que acá. Así que yo voy a. Con el objeto seleccionado. El grupo de objetos. Y la flechita. Lo acomodo a ojo. Si tengo que volver a acomodar estos elementos. Los muevo. Y aquí tengo mi arte. Como yo les dije que había que hacer cambios. Y son cambios fáciles. Habíamos agregado un texto. Y aquí yo voy a poner. Pensando que esto fuera un planner. O un journal con fecha. Le voy a poner. 2023. Tengo que asegurarme de que no esté. De que no se estire. No esté justified. Y si usted fija. Se fija. Cuando selecciona. El texto. Aparecen los cuadritos. Los holders. O los handlers. En la esquina. Y con eso. Sin presionar el botón de shift. Ni control. Ni nada. Solamente agarrar la esquina. Usted puede ampliar el tamaño. Habíamos visto. Que aquí. En este panel. Que hay que bajar. Con la ruedita del mouse. O subir. Podemos controlar. Para que esté centralizado. Y ese borde. Está un poquito. Exagerado. Así que lo podemos controlar. Si recuerdan. Donde trabajamos el borde. Aquí mismo. Lo puedo mover manualmente. Y. Con la flechita. Para arriba y para abajo. Es mejor. Que tenga. Un borde similar al de arriba. Y ahí tengo. Una portada. El último cambiecito. Sería. Que lo discutimos anteriormente. De cambiarle. La paleta de colores. Que habíamos dicho. Que yo iba a coger. Una minimalista. Esta. Y hasta aquí. Tenemos. Todos los cambios. Para nuestro arte. Haciéndolo personalizado. Y ahora. Vamos a ver. Cómo usted. Descarga este arte. Para usarlo. En la portada. De su libro. O para usarlo. Como diseño. De camiseta. Lo primero que vamos a hacer. Es descargarlo. Para portada. Para libro de Amazon. Y para ello. Vamos a ir arriba. A extrema derecha. Donde usted ve la ruedita. O el símbolo de settings. Y damos un clic ahí. Y aparece el panel. Donde encontramos. Todo lo relacionado. Al tamaño del documento. Si nosotros. Estuviéramos creando un arte. Desde cero. Un arte nuevo. Aquí. Podíamos seleccionar. Tamaños. Que ya están preestablecidos. De acuerdo al medio. O al producto final. Que vayamos a crear. Pero en esta ocasión. Vamos a trabajar. Con el tamaño custom. Que es el que aparece abajo. Y debajo de custom size. Es donde vemos. Las dimensiones. De este documento. Actualmente. Recordemos. Que empezamos a trabajar. Con un documento. Con una plantilla. Preexistente. Que no sabíamos. Cuál era el tamaño. Pero ya. Que hicimos los cambios. Que queremos. Ahora. Tenemos que asegurarnos. De descargarlo. Al tamaño. Que nos sirva. Para la portada. De Amazon KDP. Y aquí. Es donde se entran. Las medidas. Pero. Miren lo que pasa. Si yo entro aquí. Por ejemplo. 6. Pensando que vaya a ser. 6 de ancho por 9. Lo voy a dejar en 20. Le doy confirm. Y lo que hace. Es truncar. Mi documento. Y eso no es lo que. Estamos buscando. Le doy undo. Y lo que voy a hacer es. Voy a ir. A la calculadora. De Amazon KDP. Que eso lo vimos. En un video anterior. Les dejo el link. En comentario. KDP Cover Calculator. Y aquí. De acuerdo. Al tamaño del libro. Que usted vaya a crear. Es donde usted entra. Para este ejemplo. Vamos a entrar. Que sea. Un paperback. Con un interior. Blanco y negro. Tipo de papel. Blanco. La dirección. La dirección. De izquierda. A derecha. Las medidas. En pulgadas. Y que vaya. La portada. Sea 6 por 9. Y vamos a ponerle. 108 páginas. Y le damos. Calcular dimensiones. Aquí es donde tenemos. Las dimensiones. Que necesitamos. Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar. Con estas dimensiones. Pero también. Yo voy a descargar. El template. Porque lo voy a usar. Para ajustar. Las dimensiones. Primero voy a entrar. Las de ancho. Que es. 12.493. Y la segunda. Sería. 9.25. Esas son mis medidas. Yo voy a Kittle. Vuelvo. A la ruedita. De settings. Y aquí es donde. Yo voy a entrar. Esas dimensiones. Pero. Para que no me trunque. El documento. Como lo hicimos. Como lo vimos anteriormente. Yo voy a seleccionar. Todos los elementos. Que tengo aquí. Selecciono todito. Cierro esto. Y con el botón. De la derecha del mouse. Selecciono todo. De nuevo. Con el botón. De la derecha del mouse. Lo voy a agrupar. Y una vez agrupado. Voy a layers. Y en layers. Este es. El grupo que acabo de crear. Lo voy a apagar. Ok. Ya lo apague. Y ahora. Voy a trabajar. Con el tamaño del documento. Y aquí entro. Las primeras medidas. Que vimos. Que era. 12.49.3. Por. 9.25. De alto. Y le doy. Confirm. Y vemos. Que aquí tengo. La portada. El pliego completo. Lo primero. Que quiero hacer. Aquí. Es ajustar. La gráfica. Del fondo. La textura. Doy clic. Sobre eso. Voy a. Layers. Y selecciono textura. Y vamos a ver. Que arriba. En el panel. Que me permite. Trabajar con la textura. Me da la opción. Unlock. O desbloquear. Este objeto. Para poderlo manipular. Así que le doy a. Unlock. Y fíjense. Voy a dar. Zoom out. Aquí. Para que vean. Que está seleccionada. La textura. Y yo lo que quiero es. Reducir el tamaño. Para que. Me vaya. De lado a lado. En mi documento. En mi archivo. ¿Verdad? Y ahí se ve mejor. Muy parecido. A lo que teníamos. Originalmente. Y una vez. Tengo esto. Hecho. Lo que voy a hacer es. Que vuelvo a layers. Y ahora. Voy a revelar. El grupo de los objetos. Que si se fijan. Es más grande. Que el documento actual. Con el que estamos trabajando. Y como está agrupado. Yo puedo agarrar. Una de las esquinas. Y puedo. Ajustar. El tamaño. ¿Verdad? Para asegurarme. De que esto quede. Centralizado. Aquí es donde voy a usar. El archivo. Del template. Que descargamos. Originalmente. Voy a la izquierda. Al botoncito. Que vimos anteriormente. Que es el de uploads. Y aquí. Voy a seleccionar. Upload media. Selecciono. El. Archivo. Que me interesa. De la plantilla. De mi portada. Esperamos. A que suba. Y una vez. Lo vemos aquí. Le doy click. Y ahora que lo tengo. En mi documento. Agarro una de las esquinitas. Y lo voy a ampliar. Para que vaya. De margen. De borde a borde. Si quieren. Le dan zoom in. Para asegurarse. De que esté. En las dimensiones. Correctas. Y ahora le voy a dar. Aquí en el. En la. En el panel de layers. Donde dice illustration image. Que es lo que está seleccionado. Lo voy a bajar. Para que quede detrás. De los elementos. Y aquí es donde manualmente. Lo centralizo. Puedo centralizar. Verticalmente. Y asegurarme. De que tenga la misma distancia. A la izquierda. Y a la derecha. Todavía tengo que moverlo un poquito más. Menos. Y ahora que lo tengo centralizado. Apago el layer. Del template. Y ahí. Tiene su portada. Si usted quiere agregar otros elementos. Quiere poner su logo acá. Quiere poner elementos en la parte de atrás. Ya sabe. Que tiene. El template aquí. Para asegurarse. De que todo esté centralizado. Una vez tenemos esto. Que ya sabemos. Que tiene las dimensiones. Y que todo está acomodado. Para nuestra portada. Volvemos a la ruedita de settings. Vemos. Confirmamos que está todo bien. Y vamos. Al siguiente botón. Que tiene la flechita. Hacia abajo. Que es el botón de download. Y aquí. Es donde tengo las opciones. Para descargar mi archivo. Veo que tengo las medidas. Y el candadito. Que me dice. Que ese tamaño está. Lock. O está guardadito. Vemos aquí. Vemos aquí. A la calidad de resolución. Que Amazon. Que Amazon nos exige. En las otras opciones. Que son las que yo estoy utilizando actualmente. Si podemos trabajar con este número. Y subirlo a 300 dpi. Y aquí. Y aquí. Para descargarlo. Tengo la opción de remover el background. Yo no quiero remover el background ahora. Optimize quality. Es decir. Si usted estuviera trabajando un archivo. Digamos. Para un billboard. De gran tamaño. O que tiene demasiados detalles. Y quiere preservarlo. Pues usted activa esto. Y si se fija. Sube el tamaño. De los. De las dimensiones. A nivel de píxeles. Pero en esta ocasión. No me interesa. Y ya aquí. Usted puede. Descargarlo en PNG. En JPEG. PDF. OSBG. Para propósitos de Amazon. Con un PDF. Es lo que necesitamos. Para subirlo en Amazon. Usted presiona el botón. Le da un ratito. En lo que procesa. Y va a ver. Que empieza a bajar. Aquí. A la extrema izquierda. Abajo. Esto es. Para descargar. La portada. Ahora. Si yo quiero. Convertir esto. En un arte. Para camisetas. En el caso de las camisetas. Necesitamos un tamaño. Mucho más grande. Y el proceso. Es muy similar. A lo que acaban de ver. Yo. Selecciono. El grupo de objetos. Y lo voy a apagar. Voy. A la rueda. De settings. Y aquí. Es donde yo voy a ajustar. Los tamaños. Y en el caso. De. Diseño para camisetas. Depende de la plataforma. En la que usted trabaje. Si es. Merged by Amazon. Puede utilizar. 4500. 4500. 5400. 5400. Que son las dimensiones. Que nos pide Amazon. Cuando subimos. Artes para camisetas. Y este tamaño. También sirve. Para Typolic Red Bubble. En píxeles. Le damos. Confirm. Y si se fijan. Eso amplió. Completamente. El tamaño. Así que ahora. Vamos. Nuevamente. Agarrar. El layer. De la textura. Y en esta ocasión. Lo que voy a hacer. Es. Agrandarlo. Vamos a ver. Hasta donde podemos. Agrandarlo. Si fuéramos. A usar. Esta textura. En el arte. De nuestra camiseta. Pues aquí lo tenemos. Y usted. Activa. Nuevamente. El grupo. Que tiene los elementos. Lo seleccionamos. Que esta vez. Está bien chiquito. Porque lo acabamos. De reducir. Lo ampliamos. En el panel. De Group Settings. Que abre solito. Usted puede asegurarse. De centralizarlo. Y ahí tiene. El arte. En las dimensiones. Que necesita. Que sucede. Para mis artes de camisa. No me gusta incluir. La textura. Yo prefiero. Que sea. Con fondo transparente. Para poder usarlo. En diferentes colores. Y principalmente. Me gusta trabajar. Con el fondo negro. Que generalmente. Es el color. Que más se vende. Por lo menos en Amazon. Así que. Cambio el fondo. Para asegurarme. De que mi arte. Funciona. En este color. Vamos a subirlo. Para ver. Si hay algún detalle. Que yo quiera ajustar. Aquí. Aquí por ejemplo. Para camiseta. Voy a darle un group. Porque hay algo. Que me gustaría hacer. Primero. Voy a apagar. La fecha. No quiero incluir la fecha. Segundo. Voy a darle un group. Aquí. O. A darle group. Otra vez. Para poderlo agrandar más. Lo centralizo. Y lo centralizo. Y quiero explorar. La paleta de colores. A ver si veo algo. Que sea un poquito más. Llamativo. Que salte un poquito mejor. Sobre color oscuro. Este color se ve chévere. Por ejemplo. Vamos a asegurarnos. De que esté centralizado. Ya tengo mi arte. Voy a subirlo un poquito. Manualmente. Porque es que la ñ hace que baje. Subo manualmente. Y ahora. Para descargar. Un arte para camisa. Yo vuelvo. A la rueda de settings. Me aseguro. De que tengo todo. En función de lo que. Me interesa. Que son. 4500 píxeles. Por 5400. Y vuelvo. Al icono de descargar. O de download. Y aquí. Voy a subir. La resolución. Porque Amazon. Me exige. Que sea 300 dpi. Debajo. Voy. A decirle. Que remueva. El fondo. Remove background. Y lo descargo. Como png. Y ahora. Tengo mis dos. Archivos. Uno para portada. Y otro para camiseta. Como dijimos inicialmente. Que íbamos a crear artes profesionales. Sin saber diseñar. Y ahora que ya sabes cómo funciona. Y que para que entiendas. Cómo fue que yo hice. Que empecé gratis. Y luego hice el upgrade. Voy a ir. A kittle.com. Pero esta vez. Estoy accediendo a la plataforma. Desde una pantalla incógnito. Ven a extrema derecha superior. Que dice incógnito. Y esto es para que no me reconozca. Voy a pricing. Para poderles mostrar. Los diferentes planes. Si se fijan. Tienen el plan gratis. Que les mencioné. Podemos usarlo. Para aprender. A dominar la plataforma. Pero no nos permite. Descargar imágenes. En alta resolución. Por lo tanto. Lo que generamos. No sirve para print on demand. No sirve para portadas. Pero sí sirve. Para redes sociales. No van a perder el tiempo. Van a aprender a usarla. Y van a poder generar imágenes. Para redes sociales. Por ejemplo. O para uso personal. Otros detalles importantes. De la opción de prueba gratis. Están. Desglosados. En la sección de help. Y aquí. En la información. Del plan gratis. Vemos que nos permite. Exportar los diseños. En png. Y en jpeg. A un máximo. De ochocientos píxeles. A setenta y dos DPI. Esto sirve para uso personal. Para redes sociales. Como les dije. Para uso comercial. A menos que usted haga cosas pequeñitas. Como llavero. No creo. Sobre todo. Porque tenemos que darle crédito. Si lo usamos. Y en ese tipo de producto. Es un poco difícil darle crédito. Además. Este plan gratis. Incluye todo. Incluye los elementos. Incluye las fonts. Incluye las fotos. Incluye cincuenta megabytes. Para usted subir sus propios archivos. Y le permite trabajar. En cien proyectos al mismo tiempo. Que en realidad. Es un montón. Considerando que. Estamos hablando del plan gratis. Vamos a ver. Los detalles del siguiente plan. Que es el pro. Yo probé con el gratis. Y luego hice el upgrade a pro. Y pro. Si lo pagamos mensualmente. Serían quince dólares. Que fue lo que yo hice. Pero. También. Usted puede pagarlo anualmente. Serían ciento veinte al año. O sea. Que son diez dólares mensuales. Y el pro. Incluye lo siguiente. Vamos a help. Y vemos que aquí tenemos. La capacidad de exportar. PDF. SVG. Que son los archivos escalables. Además de. JPEG y PNG. En alta resolución. A un máximo de seis mil píxeles. A trescientos dpi. Que eso está perfecto. Nos permite también subir. Nuestras propias fuentes. Crear un número ilimitado de proyectos. Hasta un giga de espacio. Para subir nuestras propias imágenes. Nos da la capacidad de remover el background. Y eso. No lo mencionan en el plan gratis. Por lo tanto. Yo entiendo que en el plan gratis. No podemos remover el background. Tenemos que solamente descargarlo en PNG. Y en JPEG. Pero siempre va a venir con background. Y aquí tienen la opción de optimizar la calidad. Todos los elementos. Tenemos la paleta completa. La librería de la paleta de colores. Que esa no está incluida en la opción gratis. Y permite usar los diseños. Para uso comercial. Sin tener que darle crédito. La siguiente opción. El siguiente plan. Que es el que le llaman expert. Que ese está en 24 al mes. Si lo coges anual. O en 30 dólares. Yo hice el upgrade a este también. Para entender las diferencias. Todavía estoy descubriéndolas. Pero si vamos aquí. Detalla. Que incluye todo lo que incluye el PRO. Pero habla de Premium Design Templates. Estos Premium Design Templates. Es una cantidad pequeña de artes. Que aparecen. Con. Este simbolito que vemos aquí. Que es la corona. Que solo lo vemos. A extrema izquierda inferior. De la imagen. Es una colección curada. Por los creadores de Kittle. Para los que pagan. Esa membresía Premium. Pero si se fijan. No son tantos. Pero igual. Vale la pena. Si usted considera. Que lo que está pagando. Son 30 dólares al mes. Un arte. No le salen 30 dólares. Un arte de ese calibre. Bien hecho. Con licencia para uso comercial. No salen 30 dólares. Usted puede ir a Fiverr. O a cualquier otra plataforma. Donde le venden. Servicios de crear artes. Desde 5 dólares. Pero jamás va a tener esta calidad. Y no tiene la garantía. De que es exclusivo para usted. Así que. ¿Por qué pagar los de 5 en 5. De 10 en 10. Según se lo cobren. Si aquí usted pagando 30 dólares al mes. 30 dólares al mes. Puede hacer. 30 o más. Porque si usted tiene el tiempo. Usted. Entra en la plataforma. Y genera todos los artes. Que usted quiere en un mes. Y afortunadamente. Esta. Esta plataforma. Le permite a usted. Nos permite. A usted y a mí. Cancelar. En cualquier momento. Porque si vemos los detalles. Simplemente. Usted va a donde. Donde aparece. Su registro. Busca la opción de suscripción. Va a ver el billing information. Y ahí selecciona cancel plan. La última opción. El último plan. Es el de business. Que este plan. Anual es. Sale en 79 al mes. Si lo pagan anual. Y si lo pagan mensual. Sale en 99. Y esto es ya para equipos. Le permite hasta 5 usuarios. Por una sola cuenta. Y tiene servicio al cliente. Altamente sofisticado. A diferencia de los demás. Y también tiene otras opciones de branding. Pero esa pues no la he explorado. Así que no puedo hablar mucho de esto. Como ustedes ven. Llevo un mes. Probando la plataforma. Y yo lo encontré sumamente. Friendly. User friendly. Y se puede hacer cosas bien chulas. Pero ese es tema de otro video. Si les gustó lo que vieron hasta aquí. Mil gracias. Por darle su like. Y por compartir este video. Para que más personas se beneficien. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y será hasta la próxima. Bye bye.